Con el objetivo de contar con la información necesaria para que a través de la red estatal de apoyo a las mujeres víctimas de violencia se brinde una atención eficaz, de calidad y oportuna a las víctimas de violencia, se pusieron en marcha los cursos de capacitación para quienes son parte de la misma. La diputada Araceli Saucedo Reyes, quien preside esta red de mujeres apoyando a mujeres, agradeció a los especialistas de la Fiscalía General del Estado el apoyo para que todas puedan capacitarse y tener las herramientas para hacer frente a cualquier situación y poder ayudar a quienes más lo necesitan, resaltó la asistencia de la Fiscal Especializada en Derechos Humanos, Jeanette Martínez Mondragón y de todas las integrantes de esta red, con quienes además de la capacitación se definieron acciones a corto plazo para llevar apoyo a las 10 regiones de la entidad. Dio a conocer que además de esta formación se continúan con otras acciones paralelas por la profesionalización de todas las mujeres que participan en esta red, además que se sumarán esfuerzos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el Centro de Justicia Integral para la Mujer, con las autoridades estatales y municipales y asociaciones.